Presentando con una gran compañía de gente La película de Gilda Lo que vamos a bailar ahora Siempre bailamos Gilda Hoy vamos a bailar Natalia La canción que da título también a la peli Se llama Gilda, no me arrepiento de este amor ¿Te arrepentís de algo? Un par de cosas No lo vas a decir, vamos a bailar música maestro Y nos vamos a bailar ¡Vamos todos! ¿Por qué con la presencia misma? Ah, no, 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 no No escuchamos el chalado A ver, a ver, a ver, a ver Así, ahí Te sale muy bien, Lalo, eh ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!